A ver, hijitos lindos Lo que se hace aquí es Se colocan letras en cada espacio ¿No? ¿Se acuerdan? Sí Claro Ahí está Claro Entonces recuerda que el triángulo Es figura de tres lados A ver, vamos aquí De una letra A ver, hijitos lindos preciosos ¿La letra A es triángulo? Sí Muy bien ¿La letra B? La B La B es triángulo La B, B de buen profesor La C A ver, para el que dijo sí Vamos a sacarle de dudas Mira, la B es lo que estoy pintando No, no, no es Entonces no digan sí Pues no hagan llorar No es No es A, D, C, E, F, G, H Muy bien, hijitas lindas Estás aprendiendo a hablar Muy bien, preciosura A ver A, D Has dicho E F, G, H, C F, G, H, C Claro ¿Cuántos hay entonces? Siete Uno, dos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Muy bien A ver Juntamos de dos letras A ver, hijitas lindas Juntando dos letras La A y la D Ya lo vi, ¿ah? La A y la D Ya lo vi Forman triángulo A ver Otro, otro, otro La B y la F Ya lo vi La B y la F También forman triángulo Ya lo vi Otro La C y la H También forman triángulo B y F B y F Sí, ahí ya lo escribí B y F Ya lo escribí A y D A y D A y D También ya lo escribí Ya no hay Ya no hay Ya no hay de dos, ¿no? Muy bien, tesorito A ver A ver Profes Sí, sí Profes Sí, Renata Profesor, de tres hay Ya Sí, de tres hay De dos hay tres Ahora de tres A ver, ¿cuál han encontrado de tres letras? C, H, C A, D, E, C C, H, G Ya, un ratito Primero Noelia Después Renata A ver, Noelia Dime, tesorito Es A, D, E C, H, G Muy bien A, D, E Excelente Después C, H, G Ya, muy bien Ya Te toca, Renatita Adelante, tesorito Profesor, yo iba a decir lo mismo Pero está bien Está bien Lo mismo iba a decir Perfecto, tesorito Excelente Hay más de tres letras No hay Entonces aquí de tres letras hay dos ¿Ya? De cuatro letras hay hijitos lindos, preciosos De cuatro letras Yo no he encontrado ni uno Pero ¿Alguien ha encontrado? Hay profesor No hay De cinco tampoco no he encontrado Ya No hay dicho La respuesta es doce La respuesta es doce Muy bien La respuesta es doce Felicitaciones Cuidado, cuidado ¿Quién está llorando? Por favor, no llore Estoy en medio de la oscuridad La vida es bella La vida es preciosa Mi abuela, bro La vida es fea Porque acá estoy en medio de la oscuridad Y no me quiero Ah, el amigo ya empieza Ya estoy en medio de la oscuridad Ya no me No, esa novedia se pasa Mi abuela Tengo miedo Solo estoy aquí con la computadora Nadie más Ya Ya Estoy solito completamente Ya Pero, 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 pero Ya, ahora sí Continuamos, pero, pero Esperamos 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 Aquí No puedo ver nada Estoy en medio de los criatos Y nadie Quiere ayudarme ¿Qué pasa? ¿Dónde vives? Que no hay lúdico Adelante, Kirsi ¿Levantaste la manito? O va a decir Otra vez me he equivocado O va a decir Kirsi ¿Otra vez te has equivocado? No, briche Ya, pregú Ah, ya ¿Cuánto sale el otro, princesa? Nueve Ya, a ver Vamos a ir a ver la respuesta Avanzamos al otro Que le sale nueve ¿Cuántos triángulos? Este de acá, ¿no, tesorito? Sí Ya, muy bien La respuesta ahí es nueve Muy bien Ya tengo dos Súper genias Que me han dicho nueve Vamos a ver A veces Sí, porque está en el boletín O no sé Vamos a resolver Peijita linda Porque está en el boletín ¿Cuántos triángulos hay? De una letra A ver ¿Quiénes son triángulos? La A Sí es triángulo La L también La C también T, C, E, F La F no La F no La G sí La H sí ¿Cuántos hay? Seis, ¿ah? Ya A ver De dos letras Vamos, hijitos lindos Trabajando A y B Ya la encontré ¿Quién me ayuda? ¿Qué más? A C A C No, A C tan lejos No se juntan De hecho la respuesta es nueve Muy bien, tesorito Ahorita llegamos a esa respuesta D y E juntamos ¿Quién más de dos letras? La B y la E también Ya encontré Tres hay de dos letras ¿Alguien más encontró de dos letras? No A ver, a ver Sí, sí Pregúntanos más, papito Con confianza Sin vergüenza Pregunta Sin vergüenza De tres No veo ni uno ¿Ustedes encontraron de tres? De cuatro Tampoco De cinco Ya Entonces, ¿sí es la respuesta? Pues ya fue Sí es Estaban bien entonces Noelia y Kirstie Esa es la respuesta Mérito, profesor Mérito ya Me hace recordar mañana Hijita linda Ya te pongo tu mérito Muy bien, tesorito A las dos A las dos A las dos de la tarde Les pongo su mérito A las dos ¿Ah? ¿Ah? No entender Ya Una letra Una letra Listo Espera Listo Espera Espera Desespera Ya 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 Papito En tinieblas Está Este Este mi amigo Es un Gracioso Has tenido Entrada El grupo Para hacer reír Pero de verdad Mira Te siento Oscurazo Sí, sí Estoy viendo oscuro Papito Tu carita No me veo Ya Nos falta Esta imagen De acá ¿No? Listo Sí, sí Acá es para jugar Hijitos lindos Esto es para jugar Esto sí les va a gustar Para La alternativa C Ya ¿Por qué la C? A ver Hijitos A ustedes les gusta jugar Con esto ¿Por qué? Profe La C Porque está empezando De arriba Hasta abajo Después de así Empezó a la izquierda Y empezó así Muy bien Muy bien Mira, mira Está empezando así ¿Ve? El amarillo ¿Sí o no? El amarillo Llega acá Esa es la respuesta Claro Qué lindo Esto sí les gusta a ustedes Después el azul Sí, sí El otro Ya La otra hoja Es la A Es la A El otro Claro Es la A Ahorita vamos a ver Hay dos respuestas La A y la E ¿Quién estará en lo correcto? Ahorita lo vamos a ver Es tan fácil Como dejar a Adrián En la oscuridad Es tan fácil Como dejar a Adrián En la oscuridad La A La A La siguiente Teacher Ya papito A ver Aquí ¿Cuál es la respuesta correcta? La A ¿Por qué dice Uno, dos, tres Y sigue cuatro? Muy bien Claro Además está dando vueltas Claro papito Mira Acá hay uno Dos Tres ¿Y quién tiene cuatro? Este sí o no La Teacher Sí papito En el otro En el otro Porque ahí dice Tres Cuatro Cinco Y luego seis Mira eso está dando vueltas ¿No? Entonces La respuesta ahí es La A Está dando vueltas Pero sumando Más uno Más uno Claro Claro Sumando más Uno Más uno Excelente Ya Ahorita papito Ahorita Ahorita entramos No llores No llores No llores Con esto terminamos Este es el último Mira Hay tres lados El otro hay cuatro lados Y Hay cinco lados La E La E ¿Por qué la E? Porque hay tres lados Cuatro Hay cinco lados Claro Está aumentando lados Ahí tiene seis lados Acá hay tres Cuatro Y acá tiene que tener Seis lados Claro Sí papito No papito No no Tengo clases Con otro grupo papá No puedo No tengo Ya Con esto terminamos Hijitos lindos Preciosos Voy a mandar El video Al grupo Ya a este grupo Para que repasen Listo hijito Feliz navidad Feliz navidad Feliz navidad Hijitos Hey cat Otra